Gole, gole Gole, gole Gole, gole 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 yame gole 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 tu m'a mal que se fridul, tu te m'pujabasso, tu n'ayetuyabwe kiam, vamos a estudar tu m'a mal que se fridul, tu te m'pujabasso, tu n'ayetuyabwe kiam, vamos a bombare Gole gole gole, gole 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 ayetuy su mamwe pali, su mamwe pwewe, shingu machetwe, na...! su mamwe pwewe, su mamwe pwewe, shingu machetwe, na...! ¡Golé, gole! 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 ¡Golé, gole!